David que nos grave para darle la bienvenida a nuestro gran compañero y amigo, escritor y periodista, Ricardo Sevilla, aquí a Sin Censura. Ricardo, pues muy buenos días todavía, ¿Cómo te va? Muy buenos días, querido Toño, público memorioso, me va muy bien, amanecimos muy temprano, amanecimos casi de madrugada para hacer el seguimiento informativo al que estamos acostumbrados para darle a usted a conocer las noticias, las noticias de un lado, las noticias de la derecha, esa derecha que parece ciega, obcecada, o que lo está y que no lo quiere reconocer. Y nosotros también amanecimos para dar las noticias del lado, digamos, de la izquierda, del lado del periodismo independiente, del lado del periodismo social, y nos hemos encontrado con cualquier cantidad de desatinos, cualquier cantidad profusa de desinformación, y pues bueno, la vamos a dar a conocer, apenas nos des el banderazo de salida, querido Toño, pero estamos muy bien, muy bien, muy contentos de estar aquí en Sin Censura. Y sé exactamente a lo que te refieres, por supuesto que vaya el banderazo, pero fíjate, querido Ricardo, hace unos días hablábamos de las pifias que pues están más que evidentes en la revista Proceso, la cual para muchos fue evaluarte del periodismo, pilar del periodismo. Otra publicación que en Latinoamérica, en Hispanoamérica, es bueno, pues vamos, puesta al nivel de los dioses, ahora que hablamos de los dioses, puesta, otra publicación que ponen siempre ahí en el cerro de Coatepec, es el país de España. El periódico El País de España, el que ponen como, bueno, el mejor periódico que pudiera ver de habla hispana, en español, estudiante que consigue una práctica profesional en el país de España, ya la hizo para siempre, va a ser el mejor escritor, el reportero que está en el país de España, puta, es el mejor de todos, ¿no? Cuando la realidad es muy distinta y tú nos vas a decir por qué, la realidad es que es otra compañía, otra corporación, que me parece se está ayerizando, así le dices tú. Sí, 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 están seridiciándose como Guillermo Sheridan, y es que fíjate, fíjate Toño, público memorioso, y a lo mejor usted que nos sigue en Twitter, se dio cuenta de una información que nos dieron a conocer el día de ayer, ayer platicamos porque le hemos dicho que en la derecha, en los medios de comunicación corporativos, solamente los directivos y los dueños son los que están completamente compenetrados con la narrativa que ellos manejan, pero no así la tropa, como le llamamos ordinariamente a la gente que trabaja en la redacción, no, y ayer justamente platicaba, fui a desayunar, he de decirlo, ulteriormente, cuando terminó el, el, mi participación aquí en Sin Censura, fui a platicar, porque pues me reúno con diferentes fuentes, con diferentes personajes, para platicar sobre lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, y para poder tener datos duros y mostrárselos así. Fíjate, fíjese usted, que ayer platicamos justamente con un par de fuentes que trabajan en este periódico, en el periódico El País de España, y nos aseguraron que en ese medio de comunicación, les habían ordenado mantener una línea de ataque, de ataque permanente contra la ministra Yasmina Esquivel, y otra línea de apoyo a la magistrada Norma Piña. Revisamos las portadas de ese periódico, propiedad, como tú sabes, del grupo Prisa, un polémico grupo, si hay que decirlo, querido Toño, y nos encontramos con que en efecto, había una sospechosa cantidad de textos en contra de Yasmina Esquivel. Por otro lado, aparecía una profusa cantidad de artículos y columnas laudatorios sobre Norma Piña. Esto es absolutamente inusual, atípico, llamémoslo así. Los textos sobre Norma Piña, ministra, como usted sabe, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente votada o colocada ahí, son laudatorios. Y dicen cosas como Norma Piña defiende la independencia judicial de López Obrador. O cosas como la máxima titular del poder judicial en México se repliega de los focos junto a su equipo más cercano para concentrarse en su trabajo y tomar distancia de los dardos, los dardos, así dice, de Andrés Manuel López Obrador. Y todo va acompañado, y eso es muy muy interesante, de una etiqueta encima del texto que dice Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es como si fuera un boletín. Usted sabe perfectamente cómo se colocan las etiquetas para que usted vaya a buscar las noticias referentes a ese tema y de inmediato las encuentre. Suprema Corte de Justicia de la Nación, así dice la etiqueta. Por el contrario, los textos dedicados a la ministra Yasmín Esquivel son punitivos, incluso afrentosos, y cada una de las notas de los artículos de las columnas vienen acompañados de una etiqueta que, fíjese usted, dice plagios. Así dice, plagios. Sin embargo, de acuerdo con nuestras fuentes, el asedio a la ministra Esquivel no es gratuito, no. Se trata de un acuerdo con un par, de un, de acuerdo con este par de testimonios, de un convenio millonario al que llegaron la ministra Norma Piña, los dueños del periódico y grupos conservadores. De acuerdo con esa versión con la que platicábamos ayer y de hecho vimos un tuit, todo lo planearon desde el comienzo. Y justo por eso, fíjese, le voy a dar todos los detalles porque eso es muy relevante y muy revelador. Justo por eso mandaron a llamar para hacer las notas y los reportajes a dos reporteros de derecha, a Cédric Raciel y Beatriz Guillén. Eso nos dijeron. Yo francamente no topaba, como decimos en el barrio, a estos personajes. Pero en efecto, al observar las principales notas que aparecen en el país sobre Yasmín Esquivel y Norma Piña, es fácil, muy fácil percatarse de que estos reporteros Cédric Raciel y Beatriz Guillén son quienes firman los trabajos principales. De hecho, el supuesto reportaje que aparece hoy en el país y que está en tendencia en Twitter y en otras redes sociales denunciando el supuesto plagio, otro supuesto plagio en el que habría incurrido Yasmín Esquivel con respecto ahora a su tesis de doctorado, lo firman. Para no variar, Cédric Raciel y Beatriz Guillén. Lo que llama la atención es que, curiosamente, sea la misma reportera Beatriz Guillén la que por un lado llama, sin eufemismos, plagiaria a Yasmín Esquivel con etiqueta y toda la cosa, como lo está usted viendo en su pantalla, y por otro lado, es la misma reportera que describe con loas y panejiricos a Norma Piña. Algo que también llama la atención y muy, muy poderosamente, es que el reportero Cédric Raciel, a quien de acuerdo con las fuentes que consultamos, le ordenaron dar una cobertura especialmente beligerante a Yasmín Esquivel, siempre ha trabajado en medios de comunicación de derecha y especialmente hoy antilopesoradoristas. Y es que, de acuerdo con la red social LinkedIn, que está usted viendo aquí, Cédric Raciel, de marzo de 2020 a noviembre de 2022, fue reportero, nada más ni nada menos, que en Animal Político. De septiembre de 2016 a marzo de 2020, fue reportero del periódico Reforma. Sí, y antes fue editor web en ese mismo periódico. Es el mismo periódico que es de Alejandro Junco de la Vega. El negocio informativo de Junco de la Vega, el presidente López Obrador, usted lo escuchó el día de ayer, dijo que Carlos Salinas de Gortari les había construido el edificio. Ese edificio que tiene ciertas características como medio Partenón, ahí en Avenida Universidad, muy cerca del Metro Zapata, aquí en la Ciudad de México. Es el mismo diario donde escribe Denise Dreser, y donde escribe Sergio Sarmiento, que para colmo de males, se han subido a este nado sincronizado. Hoy vemos en el nado sincronizado a Pascal Beltrán del Río, vemos incluso a Ciro Gómez Leiva, no solamente subido al tema, sino que además parece, de acuerdo con el tuit que aquí usted está viendo en su pantalla, que estuvo la la propia reportera ahí en Radio Fórmula, en su programa, la reportera que hizo este, entre comillas, reportaje. Y ahora, lo que me llama también la atención es la inconsistencia del supuesto reportaje que aparece en el país, Toño. Por ejemplo, este texto, llamémosle así, dice que pidieron a dos académicos que revisaran la tesis de doctorado de Yasmín Esquivel, pero sabe que el país dice que revisaron la tesis, sí, dos personajes, pero que la revisaron a ciegas, a ciegas, así lo dice. Al ratito se lo voy a ir poniendo en orden, en Twitter, en orden completamente, y ahí se va a dar usted cuenta. Aquí lo está viendo, por ejemplo, en exclusiva, como premier, porque ya lo leí por usted, para que usted no tenga que padecer estas inconsistencias, y ahí dice exactamente y con todas sus letras, dos académicos que pidieron, por cierto, omitir sus nombres. O sea, usted quiere saber quiénes fueron estos revisores, pues nosotros también, pero el país no los da a conocer, porque ya sabe, ya sabe la cantaleta. Dicen sus fuentes que tienen miedo a las represalias, pero la revisaron a ciegas. Otra cosa que me llama poderosísimamente la atención, y que francamente me preocupa, es que estos reporteros de derecha aseguran que uno de los autores plagiados es nada más ni nada menos que José Manuel Rodríguez Uribe, y usted dirá, ¿y ese quién es? Bueno, pues actualmente este sujeto es embajador delegado permanente de España en la UNESCO desde hace dos años, desde dos mil veintiuno, pero además, y lo preocupante, es que se trata de un sujeto de derechas, como dicen en España, de derechas, y es miembro de la Comisión Ejecutiva, del Partido Socialista Obrero Español, del famoso PSOE, del que tanto hemos hablado acá, que tanto hemos exhibido, y que usted sabe perfectamente, que es de ultraderecha, y súper conservador. Esto es definitivamente, querido Toño, público memorioso, un golpe, un golpe que trata de descarrilar, no solamente a Yasmín Esquivel, dejemos eso a un lado, sino trata de golpear directamente el corazón de la Cuarta Transformación. Yasmín Esquivel no es el objetivo, y usted dese cuenta perfectamente de eso, y cómo se van acomodando estas piezas. Todas y cada una de las notas especiales de los reportajes, de las columnas, de las diatribas en contra de Yasmín Esquivel, son firmadas por estos dos personajes de derecha, de animal político, de reforma, y casualmente, todas estas fotografías y todos estos reportajes y artículos laudatorios hacia Norma Piña, que dice que no quiere hablar, que no da entrevistas, que no tiene redes sociales, y que sin embargo aparece bien fotografiada y posando para el país, son un lado sincronizado, queda completamente evidenciado. Ahí hacen en el reportaje un supuesto recuento de los fragmentos que habría plagiado presuntamente Yasmín Esquivel, sin embargo, el recuento no se acaba, y no se acaba, y no se acaba. Hay una parte, por ejemplo, Toño, donde dicen, es que así, muy nerviosamente, Yasmín Esquivel utilizó la palabra, el término russoniano, como usted sabe que Jean-Jacques Rousseau, el filósofo del siglo de las luces, y dice uno, aquí lo está usted viendo, Esquivel, incluso copió sin citarle a este miembro del del Partido Socialista Obrero Español, una palabra, una palabra russoniano, que él eligió en lugar del habitual russoniano, en un ejercicio de originalidad autoral. ¿Qué originalidad? Y discúlpeme usted tan temprano, el exabrupto, ni que la chingada, porque esto no es original. ¿Cuántas veces, y aquí es pregunta para usted y para ti, Toño, no hemos utilizado nosotros, el término, es que esto es russoniano. Sí. Un montón de veces. Y, o sea, en estricto sentido tendríamos que aplicar la frase idiomática mexicana que le están viendo tres pies al gato, ¿no? O sea, cualquier cosa, si de pronto la ministra Yasmín Esquivel utiliza una H, van a decir, ay, es que la H le rememora a Hitler, ¿no? O sea, a todos le están viendo un pero en una nota por comisión, ¿no? Sí, absolutamente, es una nota, como bien lo dices, por comisión aquí, definitivamente, y como nos dijeron ayer, nosotros hicimos el planteamiento, le escribimos al país, le acabamos de escribir hace un momento para que nos dé una una postura, le escribimos tanto en su cuenta de Twitter al país de España y al país, ahora sí, que de México, aquí tiene también sus oficinitas y toda la cosa, una muy buena redacción, por cierto, y no nos han respondido, ayer los arrobamos y todo, incluso Jorge Armando Rocha nos hizo, nos llamó su atención y nos retuiteó, dijo, esto es muy grave, tienen que dar una postura de tal suerte que hay amigos, amigas, compañeros, compañeras, periodistas que están retomando ese ese tema, porque nosotros se los preguntamos abiertamente si había ahí Cochupo, si había ahí un convenio millonario, y no nos respondieron, pero casual, tristemente nos damos cuenta de que ayer hacíamos el planteamiento por la tarde, y hoy sale este golpe a la ministra Esquivel, y pues nos llama mucho la atención que todos parezcan cordiales, hoy mismo ya la nota está con Ciro Gómez Leiva, ya la está comentando Sergio Sarmiento, ya la está comentando, por supuesto, Aristegui Noticias, ya la puso en su portal, pero además, también la está comentando ya el bobo hijo de Felipe Calderón, o sea, todos están subiendo, y aquí llama, llama la atención, porque uno dice, caray, si nosotros no conocíamos el trabajo de Yasmín Esquivel, pues ahora nos llama la atención al revés, queremos conocerlo, y saber qué es lo que está haciendo, porque hay otros, hay dos salas en el, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en la sala uno tenemos a cinco, y en la sala dos tenemos otros cinco, o sea, hay diez magistrados, y está la, la enorme piña, que es la presidenta, entonces, yo le pregunto a usted, ¿conoce el trabajo de los, del resto de los magistrados? Y no solamente eso, sino que los conoce de nombre, yo me anticipé, anticiparía y diría que prácticamente no conoce el trabajo de ninguno, pero estos reflectores sirven para que nos demos cuenta quién les está haciendo ruido, ¿quién les está metiendo miedo? Estos términos que ellos hacen, presentan como plagio, o sea, son una vacilada, aquí por ejemplo, nosotros vamos, si nos ponemos a hacer la revisión de dónde se utilizan las palabras que ellos acusan, no solamente russoniano, si otras, sino otras tantas, nos vamos a percatar de que el plagio se viene cometiendo desde épocas inmemoriales al utilizar solamente la base del lenguaje, el mismo Enrique Krause, y no lo, no lo dice Guillermo Sheridan, en esa, en ese libelo que se llama mexicanos eminentes, pues es un, un, el título de Leighton Stretchy, que es victorianos eminentes, el biógrafo Leighton Stretchy saca un libro, le pone victorianos eminentes, Enrique Krause le pone mexicanos eminentes, y ya está, eso, entonces, ah, es que como le puso eminentes Enrique Krause, es un plagiario, o sea, por favor, se están rasgando las vestiduras, pero ellos saben perfectamente que lo que están haciendo es simple y sencillamente un asedio, y un asedio porque les están pagando, pero vamos a, vamos a llegar, vamos a llegar a ese punto, y los vamos a seguir exhibiendo de cuerpo entero, porque tienen un cuerpo putrefacto, querido Toño. Sí, no, y definitivamente siempre se tienen que exhibir estas notas por comisión, es lo, lo más importante que se tiene que exhibir en los medios de comunicación corporativos, porque como decía en un principio, querido Ricardo, nos dora la píldora, píldora, disculpe usted, al intentarnos convencer de que hay ciertas publicaciones que son, pues, te digo, ¿no? Los cerros de Coatepec, o los olimpos del periodismo, ¿no? Que ahí, ahí sí hay periodismo, ahí están los mejores periodistas, pero son igual de cochinos que en Televisa, que en TV Azteca, y lo único que les importa es esto, la lana, no, por supuesto que hay muy buenos compañeros en el, en el país, no, no, no lo voy a decir, ¿no? Hay, 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 hay reporteros que sí, están ahí por buscando la verdad con justicia, ¿no? Como, como hay en todas, en todos los medios de comunicación periodistas, que pues desafortunadamente tienen que trabajar en los medios de comunicación corporativos, pero en estricto sentido hay que, hay que exhibirles por esto, hay que exhibirlos en, en, en sus pifias, en cómo es que esta, pues ya en, en estricto sentido tampoco sería nota, ya fue nota hace como tres semanas, entiendo que muchas veces en la investigación periodística se pueda retomar alguna noticia y etcétera, pero neta se van a poner a analizar parte por parte de la tesis, y ni siquiera hablar de la, del plagio de ciertas frases, sino de palabras incluso, o sea, ya, ya no voy a poder yo decir público consentidor, mi querido Ricardo Sevilla, ¿sabes por qué? Porque esa frase yo la saqué de Fernando Delgadillo, y siempre lo he dicho, ¿eh? En un, en un concierto que lo fui a ver con mis amigos y amigas en, en mi adolescencia, Fernando Delgadillo, me acuerdo mucho que lo estaban apapachando mucho, no me acuerdo si fue en el parque Naucali, o en, o en el sapo cancionero, y Fernando Delgadillo dijo, muchas gracias, público consentidor, y dije, ah, guau, qué buena frase, ¿no? Y de ese, de ahí se me quedó lo de público consentidor, pero si, si seguimos la lógica del, del periódico El País, pues yo también soy un pinche plagiado por, por llamarle usted público consentidor, público consentidor, ¿no? Es, es absolutamente ridículo, no sé si quieras comentar algo más para ir al último tema, pero que, que seguramente también va a ser escabroso. Sí, no, por supuesto.